Los pequeños detalles hacen grandes diferencias, saben decir, y este es el caso de Julia Roberts, 56 años, una de las actrices y celebridades más icónicas de Hollywood de las últimas décadas, que logró cautivar a todos los presentes en el desfile de Jacquemus en la Provenza al lucir un flequillo recto que favoreció su maravilloso estilismo. La estadounidense no solo se destaja por su gran capacidad de interpretar papeles cinematográficos que son considerados un éxito mundial, también por ser una referente de la moda que se adapta a la perfección a las nuevas tendencias, sobre todo cuando se trata de cortes de pelo que resaltan su personalidad y la hacen mucho más hermosa. Julia Roberts cambió en incontables oportunidades su look debido a los proyectos que la ayudaron a llegar a lo más alto de la fama. Pero el corte de pelo que más la representa es el de la melena rizada y pelirroja. Sin embargo, ahora decidió apostar por otro estilo que no solo rejuvenece, sino que también realza su sonrisa y dientes blancos. La actriz se decantó por el flequillo recto largo, que llega a cubrir ligeramente sus cejas, permitiendo que su rostro se pueda apreciar desenfadado y rejuvenecido. Este look de Julia Roberts, según expertos, favorece a todo tipo de rostro y, además de resaltar la sonrisa, también es el indicado para quienes buscan un corte de pelo que no necesite mantenimiento, puesto que el objetivo de este estilo es ser desestructurado y con movimiento. La apuesta de Julia Roberts es un gran acierto, ya que el flequillo largo, recto y por debajo de las cejas causa un efecto antiarruga, puesto que disimula a la perfección el paso del tiempo en la zona de la frente y las temidas patas de gallo a la altura de la sien. El look minimalista de la actriz es tan versátil que una vez que se canse de este estilo lo puede dejar crecer un poco y ya obtiene otro corte de pelo en capas.